Hola, soy Mariana Leguía, directora del Laboratorio de Genómica de la PUC y estoy trabajando en temas de enfermedades infecciosas desde el 2011, cuando regresé al Perú y el día de hoy vamos a responder algunas preguntas sobre el coronavirus que está circulando. Es una cepa nueva de una familia de virus que se llama coronavirus, que causa enfermedad respiratoria, es decir, afecta el tracto respiratorio en las personas y es un virus muy similar a otros virus que hemos visto como el SARS y el MERS que han estado circulando en las últimas décadas. El coronavirus causa síntomas respiratorios muy similares, por no decir idénticos, a los que te causa una gripe, es decir, puedes tener fiebre, vas a tener tos, vas a tener congestión y malestar, o sea, todos los síntomas típicos de un refrío. En algunos casos hay personas que hacen enfermedad un poco más severa, pueden desarrollar una neumonía y en algunos pocos casos de esas neumonías se pueden complicar y llevando a la muerte. Son las personas que tienen contacto directo con personas que están infectadas. Una de las cosas que hemos visto es que la mayor parte de la mortalidad es en personas adultas, mayores de 60 años y en general las personas adultas pueden estar un poco inmunosuprimidas o inmunocomprometidas. Entonces esas son las personas, las que no tienen buenas defensas, las que van a tener más riesgo de enfermarse. Lo más importante es que estemos informados de lo que está sucediendo, lo más importante es lavarse las manos con agua y jabón, con abundante agua y jabón, por un mínimo de 20 segundos. Una de las cosas que es importante es, al menos para nosotros en el Perú, es reconocer que estamos en temporada de verano y eso nos juega a favor, porque cuando hay calor el virus dura bastante menos sobre superficies. Quiere decir que si yo tengo las manos infectadas y toco una superficie, si el clima fuera frío ese virus va a vivir en esa superficie un poco más de tiempo que si hay calor. Además cuando hay calor las casas están más ventiladas, estamos saliendo a la calle, nos estamos moviendo y el riesgo mayor de contagio existe en ambientes cerrados. En este momento no tenemos una cura, tampoco tenemos una vacuna. Se está trabajando fuertemente para tratar de desarrollar una vacuna a la brevedad posible. Las medidas de control internacional y que las hemos visto hasta ahora son el aislamiento de las personas que están infectadas. Lo que se trata de hacer a través de estos aislamientos es prevenir que las personas que tienen la enfermedad de forma activa contagien a otros. Lo que pasa es, tenemos un periodo de alrededor de 5 días de incubación. ¿Eso qué quiere decir? Que durante 5 días, desde que la persona se infecta, no va a tener síntomas. Recién al quinto o sexto día se va a empezar a sentir mal. Pero es posible que la persona esté contagiando a otros durante todo ese periodo. Sabemos que si han pasado 14 días desde la exposición inicial y la persona no desarrolla síntomas, lo más seguro es que esa persona está fuera de peligro de desarrollar la enfermedad. En el Perú, el Ministerio de Salud y en particular el Instituto Nacional de Salud están muy al tanto de la situación. Se han implementado medidas de control, se están monitoreando a los pasajeros que vienen a través del aeropuerto Jorge Chávez, en especial aquellos que vienen de la China. Si se lavan las manos y están conscientes de lo que está pasando, van a estar bastante protegidos.